En cuestión de segundos con total sangre fría durante el atraco a un bus, Marcos Fontalbo Arrieta, conocido como Alias Marquitos, acabó con la vida de Cielo Pallares de 65 años, quien regresaba a su casa en Galapa. La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que gracias a uno de los celulares que el delincuente había robado, investigadores de la SIJIN lograron rastrearlo, ubicarlo y capturarlo en el bloque 11 de la urbanización Las Gardenias. Se logra ubicar a una víctima a la cual se le roban un celular. Este celular nos da una dirección aproximada del sitio o de la zona de escape que había utilizado esta persona. Alias Marquitos presenta un amplio prontuario delincuencial. Cabe notar que esta persona tiene nueve antecedentes que datan desde el año 2015 hasta el año 2019, cuatro por hurto, cuatro por tráfico de estupefacientes que todos han ocurrido en la ciudad de Medellín y uno por porte ilegal. Adoloridos por lo sucedido, la familia de Cielo Pallares explicó que era una modista. Ella cosía, vendía revistas, eso era todo lo que ella hacía. La policía informó que está tras la pista de los delincuentes que atracan buses de servicio público en Barranquilla y rutas intermunicipales.